¿Cómo estás? Excelente mañana, feliz inicio de semanita, muy buenos días, salud. Un buen traguito de agua natural. Hoy es el Día Mundial de los Cereales. Cada 7 de marzo celebramos el Día Mundial de los Cereales para resaltar su importancia en el consumo humano, animal y en la fabricación industrial de diversos productos. Los cereales como fuente de energía. Los cereales son granos provenientes de las plantas de la familia de las poáceas, con un alto contenido de vitaminas, minerales e hidratos de carbono, pero no todos los cereales porque muchos están industrializados y tienen demasiada azúcar. Hay que tener mucho, mucho cuidado con ello. Así que el Día Mundial de los Cereales en Puerto Vallarta, 17 grados centígrados, la temperatura en promedio máxima 26, mínima 17 y el amanecer se espera a las 7 de la mañana con 16 minutos. Un día de mucho movimiento todavía porque si pensabas que ya los trabajadores sindicalizados ya se habían calmado, pues resulta que no. Simple y sencillamente tuvieron martes, miércoles, jueves y viernes de manifestaciones, de posturas, de encontronazos, de tener la plaza de armas tomada y el kiosco. Y luego lo que vivimos el viernes con estos cortes a la circulación, con estos bloqueos, con estas obstrucciones, con estas marchas que terminaron a eso de las 4 de la tarde, ahí en contraesquina de Prisiliano Sánchez y Avenida de Ingreso Agustín Francisco Medina Asencio. Aerolíneas que se quejaron porque muchos turistas, muchos viajeros fueron cancelados sus viajes. El Viacrucis con el caos vehicular y todo por las exigencias causadas por un grupo de sindicalizados que están siendo representados por Gilberto Lorenzo Rodríguez. Bien, pues a partir de las 6 de la mañana ya de este lunes se han de estar organizando para volver a tomar las instalaciones del edificio de la Presidencia Municipal. El viernes a eso de la 1 de la tarde, mientras que todos se dispersaron para cortar la circulación en muchas vialidades, dejaron solo el edificio de la Presidencia Municipal, pero aprovecharon, quienes sí tienen las ganas de trabajar y los eventuales, ingresaron previo filtro con las autoridades para ocupar sus espacios en las oficinas. Sin embargo, hoy tengo información de que la gente que se está manifestando tomaría de nueva cuenta el edificio de la Presidencia Municipal y sigue tomada la Plaza de Armas. Habrá algunos pronunciamientos, nos comentan que hoy tiene que destrabarse este asunto y tú como cibernauta, tú como ciudadano, como ciudadana, ¿qué opinas al respecto sobre todo esto que se está viviendo? Hoy se quedaron de reunir ambas partes para llegar a algunos acuerdos y prácticamente poder avanzar y dejar que Puerto Vallarta esté en esta tesitura de los movimientos y los bloqueos. Se desconoce si va a haber más cierre a las vialidades, lo que sí te comento es que continúa todavía este movimiento, de lo que ellos consideran un paro de labores, aunque lleven la bandera rojiblanca, rojinegra, que para todos nos significa que es una huelga. Yo te pido que estés en frecuencia sintonía conmigo porque voy a estar transmitiendo en un ratito más. Termino mi resumen, algunos posteos, algunos deberes familiares que tengo que hacer a esta hora de la mañana y de inmediato me lanzo al centro para llevarte transmisión y lo que se vaya desahogando a lo largo del día. Tráiler sin control. También chocó en la autopista Tepic, Guadalajara. Se derrumbó una casa y tres personas salieron lesionadas. Chocaron dos camiones de frente en la mega comercial. Cuenta Vallarta con guardavidas certificados a nivel internacional. Este lunes inicia la nueva etapa de los trabajos preliminares en limpieza. Avanza la normalización del abastecimiento de agua potable en Puerto Vallarta. Padre e hijo lesionados en un muy fuerte accidente en el Coapinole. Un auto le cortó la circulación al ir avanzando sobre la dieciséis de septiembre y fueron atendidos por elementos del cuerpo de bomberos. Esto prácticamente nos lleva a informarte que las autoridades dieron a conocer cuando elementos de la policía municipal fueron alertados acerca de un fuerte accidente sobre la calle dieciséis de septiembre en el cruce con Francisco y Madero allá en el Coapinole. Patrulleros distraídos pues tumbaron una palmera ayer en Marina Vallarta y así como que no queriendo prenden la torreta dando el mensaje de que les habían hablado para una emergencia se fueron y no respondieron absolutamente nada a los señalamientos que se tuvo respecto a quienes los vieron ahí tumbando esta palmera. Pues que roban bomba de agua en la escuela Miguel Hidalgo se pasaron estos malandrines amantes de lo ajeno se llevan esta bomba. Bueno pues resulta que las autoridades de vialidad en el estado de Jalisco detuvieron hace unos días al taxista que agredió a una mujer embarazada la cual nos envió esta denuncia también hace algunos días y denunciaba prácticamente a este chofer del taxi que la atendió muy mal y que la agredió de manera verbal. Bueno pues la autoridad de vialidad vio que esto estaba sucediendo en las redes sociales se pusieron a investigar y también hubo una mediación del sindicato de taxistas de los conductores quienes ayudaron a localizar a este hombre que fue suspendido para trabajar durante ocho días el auto fue detenido y la mujer pues dio a conocer también su sentir de que fructificó la denuncia cuando la planteas bien cuando vas a las instancias correspondientes todo sale como debe de ser como debe de actuar la justicia. Vincularon a un sujeto que intentó matar a su hermana allá en Tlajomulco una vez más se quemó materia de arboledas tres heridos en accidente frente al rancho Nácar hayan muerto a motociclistas en curva de la desembocada y policías municipales localizan un traque robado en el Pitillal. Tráiler sin control chocó en la autopista Tepic, Guadalajara. En notas de interés tenemos esta en donde someten a acosador estaba tomando fotos y video debajo de la falda de una joven y fue detenido afortunadamente. Circula en la red nota por nota tres tigres, de Bengala murieron de hambre en Guerrero luego de ser decomisados al narco. Asfixia, golpes, violaciones entre los principales delitos cometidos contra las mujeres en México. También la ocupación rusa siembra el terror en Kherson, las violaciones y la propaganda del Kremlin. Te comento que en el caso Alejandra Cuevas supuesta llamada exhibió manipulación de Hertz Manero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 50 exmilitares colombianos planean enlistarse para enfrentar a Rusia y defender a Ucrania. Infobae en Kiev, el hospital de niños sigue atendiendo bajo tierra y su directora es un pedido desesperado a el mundo. No es broma, el PRI presumió haber dado al presidente más guapo de México. Los cabos pagaron 40 mil pesos para asesinar al periodista Margarito Martínez. Diputados aprobaron registrar a violadores y agresores de mujeres. Mi hijo está en rehabilitación, no secuestrado o perdido, dice Julio César Chávez en un video. Y lo que empañó al fútbol este pasado fin de semana, funcionarios políticos y periodistas lamentaron la tragedia en el estadio Corregidora. Una noche triste para el país. Querétaro contra Atlas y el nacimiento de la rivalidad entre la barra 51 y la resistencia. Ya se veía venir este problema desde hace algunos años. No es la primera vez que habían tenido un enfrentamiento. Traían pique, traían pique. Pero algo pasó en el Corregidora porque anoche estuve viendo videos en los que la policía no metió las manos. Dejan pasar por los corredores a los seguidores del Querétaro para acorralar a los seguidores del Atlas y en algunas ocasiones pues los encerraron, los encapsularon y les dieron una buena golpiza. Aunque no hay que descartar también que la barra del equipo del Atlas también estuvo propiciando todo este asunto. No hay personas fallecidas, insiste el gobierno de Querétaro tras la violencia en el estadio de la Corregidora y tendrá que haber sanciones ejemplares, sanciones ejemplares que no se antepongan los intereses económicos que la justicia en este tipo de situaciones tan lamentables. Son exactamente las seis de la mañana con 16 minutos. Un saludo a Braulio Ramírez. Braulio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, amigo del Cuerpo de Bomberos. Ahí estuvo, lo conocimos cuando encargado, cuando director, como jefe. Un saludo muy especial para Braulio Ramírez. Un abrazo para Lira Rascón. También excelente mañanita. Muy, muy buenos días. A Piolín Gaona. También excelente mañana. A Cristian Mendoza. Por aquí tengo más saludos. A Ofelia Caballero. A Jenny López. Ángel Carrillo. A Miguel Blancas. A Osvaldo Rebollar Zárate. Buenos días. A Feliciano. A Tinoso Quimosavi. Excelente semana. Mau. Muy buenos días. A Genaro Paniagua. Buenos días. Saludos y bendiciones. Que tengas un excelente lunes y buen inicio de semana. Dios te bendiga. Igualmente para ti, Genaro. Para Patricia Carabeo. Buen día. Feliz y bendecido inicio de semanita para todos. Que tengamos mucho éxito y que todo sea productividad. Yo me despido con un brindis. Te invito a que brindemos esta mañanita, como todos los días, después de hacer ejercicio andando en bicicleta recorriendo con agüita natural. Un buen traguito y nos despedimos. Gracias por el favor de tu atención. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta.